Yo creo que estas vísperas de navidad No me puedo tomar a decir esto Tengo una idea Vale, quiero aclarar que esto no lo haría Si no fuera porque estos conchas de su madre No me saludan cuando yo los saludo Y son mis putos vecinos Así que se me van a tratar como las weas O no van a tener un buen trato conmigo Va a ser exactamente lo mismo Deme un segundo ¿Qué podemos poner que sea molesto? Siento que me van a matar weón Por lo menos ya se cayó el puto taladro Yo no fui Ya, ahora sí ¿Cómo iba? Puta, qué mal vecino soy weón Pero ellos no me responden cuando yo los saludo Como es costumbre Para esta navidad Les traigo un video Un gameplay Por ahora Porque quizás para el próximo año ya Si es que todo sale bien Voy a hacer algo un poquito más Dedicado, no sé O sea, igual siento que me gustan A tocar el timbre o el citófono Tiene que ser un huevo ¿Por qué mierda? ¿Por qué acabo de hacer esto? Está todo demasiado callado Demasiado callado Demasiado Muchas gracias a los que me estuvieron acompañando Y a los que se suscribieron a este canal Quizás por los videos de doblaje O algo por el estilo Pero también muchísimas gracias A las personas que se han quedado en el canal Y han estado al tanto de todos los videos En serio Los llevan al corazón Y han sido lo más importante para mí este año De verdad Así que muchas gracias Nos vemos en el gameplay Crucito, espérate Espérate, espérate Crucito, crucito Espérate, espérate Ya se metió No No, el culiao impaciente Ya, vos cruz Que eso Pueden dejarnos Hay torretas Y acaba de morir el cruz Mira, mira Culiao Esto es total Y completamente tu culpa Cruz Por impaciente Total Y completamente su culpa Por impaciente Acá hay una Voy a tener activo Lo cual el kit aquí Por si necesitas ya hablarme Ok Perfecto Oye, en todo caso Mísame si ves algo Uh-huh Eh, no Eh, otra cosa Eh, por ahí Eh, la puerta de la entrada Te dejé Unos centitos Vale, voy a buscarlo Sé escuchar Harta estética cuando hablas Así que probablemente Tenga ahí un monstruo cerca O alguna hueá Así que ten cuidado Ok Ah, tenía razón Al parecer Sí tenía razón Víctor le dice a Joel Al final Mis sospechas eran ciertas Cuando hay estática En el En el En el En el huequito Aquí hay enemigos cerca Pero Cruz Es literalmente La única parte A la que podemos ir Desde la salida De emergencia Me atasqué La telaraña Aquí está Acá está la araña Vámonos Vámonos No me importa Si ese hueá Está de alquilea Así que no había nada ¿Dónde está el hueón? No te veo Dime Cruz Qué bonito A ti No hueón Ni si te mato ¿Queréis que te dispare igual? Qué hueá Creo que ya desperdiciamos Esta hueá ¿Te ralentizas? Oh, mira Sí, sí, sí Está rotísima Pero espérate Esta hueá No va a servir Para matarlo O no No entiendo La boombox ¿Qué será la boombox? No sé hueón Pruebala contigo mismo Porque me diga que es explosivo No me digas Ay, toma Paná Se llama boombox Sabía que la jodida Boombox del Fortnite También se llamaba así Y era realmente Un puto parlante con música Sí, pero no era una explosión Sí Era solamente una hueá Que creaba una onda expansiva Que destruía estructuras Y nada más Oye Cruz Te hace falta una lección Oh, qué loco Abro la pistola láser Culía esta No me deja disparar Hasta que analice Que hay un enemigo O algún compañero cerca Sí Está iliciando En serio, mira Mira, mira, mira No puedo disparar Acá está la boombox Es una jodida radio Es una jodida radio Weón ¿Qué es la mierda Que te dije, weón? ¿Eh? A ver, ponla Y reproducen música ¿Y tú crees que hay Es un motor? Tengo una hueá acá Tengo una hueá acá Es una araña Los huevos de pascua De San Andreas En particular Tienen la facultad De ser Oscuros Y muy Tétricos Hay coño de su madre Vuelve a ponerlo Vuelve a ponerlo Jodido cojín pedorro Cruz Hazme caso No quieres morir Cruz Deja el cojín pedorro En el suelo ¡Eso es el cojín de su madre! ¡Vuelve a ponerlo! ¡Vuelve a ponerlo! Se murió el Pau Se murió el Pau Se cayó El Pau me dijo Que haya acabado Que haya acabado Cruz ¿Me escucha ahí? Cruz, tengo algo que explicar Tengo algo que hacer ¿Eres quien es? No lo sé, pero lo voy a entregar ahora el tiro Te voy a saber cuando yo estoy volviendo Y la perra seguía y seguía No, perdimos la zap gun La zap gun, oh me cago en su madre Puta madre, Tomás Cállate, Tomás ¿Qué te dije sobre hablarme? La zap gun Corre, corre, corre Corre, 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 corre Va detrás tuyo Le voy a matar Ahí va, ahí va, ahí ha ¿Y va, ahí va? Ha ¿Qué en realidad fuck? En mother En mother Vamos a morir Sí, verdad ¿Qué es eso, güey? Así lo veo Y mi cojín gaseoso Todos pueden ser felices acá, menos yo, güey Yo me meto el pene, güey Ah, la radio tiene batería Bueno, chicos Un placer haberlos conocido Un placer Un placer a mí ¿Qué güey? Tú empezaste El crew no, güey, ¿eh? Bye A ver, espérate Tiene que haber una forma de usarlo, güey, para subir Eso, eso, eso Dale, dale Lo logro Sí, se puede ¿Qué güey?